... Presidente, el honorario del Consejo Deliberante, Agustín Ciorciari. Buenos días, ¿cómo está habiendo estas primeras horas? Una nueva elección, algo de lo cual usted ya está muy acostumbrado. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento, muy satisfecho. Realmente en las primeras horas del día que se viene desarrollando este acto eleccionario, todo en orden, todo en paz. Así que esperemos que así continúe y finalice, ¿no? Que es un nuevo triunfo de la democracia. Si bien es cierto, como vos decías, tenemos muchos años de experiencia en esto de las elecciones, pero cada vez que hay una elección se renueva el deseo y la necesidad de que las cosas salgan bien y que salgan en orden y en paz. ¿Cumpliendo una función en particular en la Escuela 34? Sí, históricamente he sido fiscal general de esta escuela, encargado de la misma. Me alojo acá de la mañana temprano hasta último momento, recojo el resultado de los escrutinios y los llevo al comando central a los efectos de que luego sean computarizados. Es decir, esta es una tarea militante más que uno tiene que desarrollar a través de los años. ¿Cómo se ha desarrollado hasta ahora el voto? Vimos que hay mucha juventud entre los 16 y 18 años justamente que se propulsa el voto juvenil desde las primarias. Sí, hay muchos jóvenes que están viniendo a votar, eso lo hemos visto también en la elección anterior, pero en esta oportunidad lo vemos con, me parece que hay un poco más de jóvenes que vienen a votar, como también gente mayor que en otras elecciones no han venido, en la otra elección el Apaso no vinieron y ahora sí. Y bueno, el desarrollo, es decir, que se viene desarrollando, vemos que no hay muchos cortes, esto lo venimos comentando con algunos compañeros, no hay muchos cortes, así que la gente ha decidido votar lista completa en el cual piensan ellos que es la mejor opción. ¿Dónde va a ser el búnker de frente para la victoria local y cuándo se esperan los primeros resultados? El búnker es en el Consejo del Partido Justicialista, en Sáenz Peña, en Santos Lugares, y se esperan los primeros resultados aproximadamente a las 20 horas, 21 horas, vamos a tener ya los resultados casi definitivos de esto. ¡Gracias!